Asallado en Cristo Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz ¡Amén! Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que me dio Dulce comunión Dulce comunión, la que gozo ya En los brazos de mi Salvador Que gran bendición en su paz Oh, yo siento en mi su tierno amor Libre, salvo Del pecado y del temor Libre, salvo Libre, salvo Libre, salvo Del pecado y del temor Libre, salvo Libre, salvo En los brazos de mi Salvador Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista Allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz